Hey, manga de fucking panza, cuántas veces, cuántas veces, mirá lo que es esto, conectado con la flora y la fauna, la naturaleza, nada más lindo, el aire, la brisa, los recitos, estamos acá, papá, norte de Cali, rodeado de los mejores lofts, los mejores residenciales, sigan viendo, pero de verdad, de verdad, cuántas veces se lo tengo que repetir, cuándo van a aprender, muchachos, unite, dejate ayudar, si no te dejas ayudar, no vas a progresar, ¿sabes lo que es el concepto de locura? Hacer siempre lo mismo y querer obtener un resultado distinto, eso se llama concepto de locura, querés obtener un resultado distinto, hacé algo diferente para obtener ese resultado diferente, Hacé como yo, animate, arriesgá, mirá cómo estamos, acá con los caleños, placita, recorriendo, tranquilos, remerita urbana, compras en la vida, estamos tranquilos, estamos bien, suscribite, acá abajo, 3.000 este mes, está subiendo la mentoría, aprovechá, aprovechá, el conocimiento que te voy a brindar es impagable, esos 3.000 dólares van a ser los mejores que vas a utilizar en tu vida, sigan viendo, pero de verdad, sigan viendo, nos vemos la semana que viene, perros.